Esa situación fue una situación desgraciada, se hizo una investigación de urgencia, nuestros supervisores intervinieron de forma prácticamente cotidiana cuando ocurrieron esos hechos, formularon determinadas observaciones, advirtieron determinados apartamientos de los protocolos y eso terminó en un señalamiento, en una observación al centro en términos de que, bueno, nos preocupó mucho lo que a la vista estuvo de todos, pudo haber representado, o representó, mejor dicho, una vulneración de los derechos. Hoy visitamos el centro, es una tarea muy desafiante, muy compleja, una cosa no quita la otra. Sin duda se trata de una actividad muy exigente porque estamos hablando de chicos con patologías muy severas, con cuadros psíquicos muy comprometidos, de una gran debilidad intelectual, con posibilidades, por lo tanto, de descompensarse con mucha frecuencia, por lo tanto, obviamente, la respuesta que hay que dar en términos de la contención y de la atención a esas personas, que incluso la mayor parte de ellos ya son mayores de edad, si bien todavía hay algunos menores que son atendidos en ese centro, bueno, eso obliga a un gran esfuerzo en la gestión. Estamos trabajando a los efectos de que esto pueda salir adelante, sería ideal, y está planteada esa posibilidad, que el centro pudiera ubicarse en otro lugar, hay un planteo para que puedan mudarse, para que puedan trasladarse, de la casa que hoy ocupan, que es una causa que, bueno, cuya situación edilicia no es la más apropiada, eso pudimos advertirlo hoy, a una casa que en todo caso, bueno, los pueda acoger de mejor manera, y nos llevamos esa inquietud a Montevideo y vamos a trabajar en ella.